Entran los años 80 y la salsa baja su intensidad, la sociedad la sociedad evoluciona y bueno se maneja en un contexto menos agresivo, el asunto de las luchas sociales se medio equilibra y sobre todo el papel de la mujer se vuelve más relevante por lo que el contenido musical machista se empieza a dejar a un lado. Entonces es así que los exponentes de la salsa les toca decidir Esta decisión le tocó a un duro arreglista que insisto fue el pionero de la salsa romántica, ya viste el título, así que hablemos de su orquesta por lo que digo arranquemos. ¿Qué tal? Mi Geterombera, Helldress Music por esta esquina, hoy un vídeo bastante pedido por la comunidad salsóloga, conversaremos de noche caliente, un vídeo cargado de mucha opinión, mucha subjetividad, así que relax mi querido hater, tómate tu té de hierbas y tú mi querido fanático salsero, dime antes que ya pasaste por el site de Salsa Me y compraste tu camiseta salsera, te impresionaron todos sus modelos, ¿verdad? Bueno, si todavía no lo has hecho entonces no esperes más, tienen increíbles diseños de camisetas salseras en el site, así como lo ves aquí en pantalla y también lo tienes en la descripción, compra la que más te guste y que viva la música. Noche caliente, interesante nombre para tan curioso concepto, hace poco conversamos en el podcast del culpable o el responsable, como quieras percibirlo, de la creación de la salsa romántica, si no lo has visto aquí tienes un extracto del mismo y el vídeo completo lo tienes en el pecho, así que dale y apóyame por allá. Ahora, para afirmar esto tenemos que entrar en contexto, a finales de los 70 la salsa toca un punto de inflexión y comienza a presenciar un declive, esto es totalmente normal para todos los géneros, por ejemplo el merengue y las baladas tienen mayor presencia en los años 80 por un factor importante, la inclusión femenina en sus letras, por lo que estos géneros empezaron a mover más público, aquí es donde Luis Ramírez con una buena lectura crea su orquesta Noche Caliente, pero ya va, espera ahí, porque no es que esta lectura surgió porque vio el trabajo que hacían otros géneros, no, el cuento fue que un representante del sello CBS llamado Johnny Figueras, bajo una subsidiaria que tenía por nombre Cattell, tenía la intención de conquistar el mercado de España con esto de la salsa, pero haciendo covers de baladas de, por ejemplo, Camilo Sesto, Rafael, Miguel Bosé o sea, un proyecto exclusivamente de covers de baladas como les dije De aquí es que nace en 1982 el primer disco de Noche Caliente con Ray de la Paz como cantante principal, realmente todo un logro y una aceptación increíble puesto que los arreglos fueron magistrales de la mano de Luis Ramírez, claro está, y pues como se entendía el contexto en que se llevó esta producción y pues como se entendía el contexto en que se llevó esta producción fue que se le dio el nombre de salsa balada, más adelante y por ser los primeros es que le dieron la base a lo que llamaron salsa romántica porque temas como por ejemplo Todo se Derrumbó se volvieron referentes en esto de la salsa romántica como les dije Lo mismo pasó con el tema Estar Enamorado, ¿recuerdas? Vacila En principio este tema iba a ser cantado por José Alberto el Canario quien por proyectos personales le dio un stop pero mantuvo el proyecto en stand-by, sin embargo quizás por un malentendido con Luis Ramírez pensó que rechazó el tema por lo que fue sorpresivo para El Canario que lo cantara Ray de la Paz El asunto es que Ray estuvo desde el inicio involucrado en el proyecto y El Canario, bueno en este caso cantó solo dos temas De hecho, hay otra anécdota que se cuenta es que este disco en principio no iba a ser arreglado por Luis Ramírez porque el proyecto iba a ser cedido a Rodolfo Foster, mejor conocido como el líder de la orquesta La Palabra pero bueno, por factores de traslado, en este caso no se dio te hablo del mismo líder que se auto adjudica como el creador de la salsa balada, factor que es cotidiano cuando ocurre un éxito por otras personas bueno, entonces empiezan a salir este grupo de antecesores con Noche Caliente ya como agrupación conformada para una segunda producción pues la discográfica Catel no cuenta con Luis Ramírez porque cabe destacar que el concepto estaba claro y era mantener baladas pero en clave y es así que se respaldan de Marty Scheller, Mauricio Smith, Alfredo Valdés Jr. y Sergio George este último quien definió el sonido de la salsa romántica en los 90 hasta nuestros días en este caso los cantantes eran Tito Allen y Meñique también hizo lo suyo en una tercera producción el maestro Larry Harlow quien en Noche Caliente 3 fue el productor musical mientras que por nombrar algunos arreglistas además de Marty Scheller estuvo Luis Cruz que bueno, quien fue el pianista de Ray Barreto pero también estuvo el señor Sonny Bravo quien fue el líder en la típica 73 ahora, ¿qué pasó aquí? pues que el criterio de la salsa romántica como que se dejó de lado de hecho de los ocho temas cuatro además de la letra pertenecer a Meñique uno de ellos con el nombre Noche Caliente es Salsa Dura solo uno de los temas lo reconocí como balada porque era de José Luis Perales el tema se llama Canción de Otoño en la voz de Meñique ahora luego de esta fase New Yorkina pues el proyecto se muda a Venezuela y ya bajo el sello Velvet y con arreglistas venezolanos pues el concepto cambia porque a pesar de que si es cierto que las letras tienen el corte romántico los temas tienen un giro de Salsa Dura para mí uno de los discos que más disfruto y me perdonan por ser tan salseros recios pero es que esta producción llamado Confirmado cuenta con un tema que se llama El Amar y el Querer es totalmente increíble un tema que fue popularizado por José José pero llega a la orquesta Noche Caliente bajo el criterio venezolano y arreglado por Héctor Velázquez generan esta rumba solo escucha y así también como Ladrón de tu Amor, Sombra Nada Más en fin, un disco que todo coleccionista debe tener ya para el 88 retoma nuevamente Luis Ramírez y Ray de la Paz y sin duda, bueno, el sonido que impone Luis Ramírez es totalmente reconocible un disco que fue grabado por el sello Caimán Records y que parte como siempre de la misma idea sonar las baladas más exitosas por ejemplo el tema de Sago que fue en inicio cantado por Roberto Carlos y aquí Ray de la Paz hace lo suyo en el 92 sale la última producción de este concepto por parte de Luis Ramírez claro está, llamado Otra Noche Caliente esta vez por parte del sello RMM Records que tuvo una aceptación intermedia porque bueno, ya estaban pues los artistas de este concepto más afianzados te hablo artistas como Tito Rojas, Eddie Santiago hasta el mismísimo Jerry Rivera, Luis Enrique por nombrar algunos pero quiero dejar en claro que estos solo eran cantantes exponentes de un estilo que sin restarle méritos no lo puedo poner en la misma posición de Luis Ramírez o un Sergio George por ejemplo es como camparar manzanas con naranjas por lo tanto ningún cantante es pionero a menos que además de cantar arregle y dirija su propia orquesta como para definir su sonido lo que sí es cierto es que el proyecto Noche Caliente y principalmente Luis Ramírez crearon las bases para que la salsa romántica se entendiera quizás como un subgénero de lo que el público en su mayoría reclamaba en cuanto a nueva sonoridad yo sé que la palabra género o subgénero no les gusta a muchísimos puristas en este caso lo estoy usando como para fines de explicación otra cosa es verdad que anteriormente a la época ochentosa donde se afianció a este movimiento romántico el Tite Curet Alonso con su por ejemplo Marejada Feliz de todas maneras Rosas o Rubén Blades con su Paula C en fin, varios escritores lanzaron sus pinceladas dentro de tanta agresividad salsera pero un disco completo de inicio a fin con este concepto sin duda cayó en manos de Luis es por este argumento que es el pionero de la salsa romántica si te gustó este video compártelo, suscríbete y activa la campanita sígueme en Instagram y apóyame en Patreon soy Géldres Music y nos vemos para la próxima ¡Sá!